Hoy veremos cómo será el nuevo modo lectura en Google Chrome. Abrimos el Chrome. Tengo un artículo científico para hacer la prueba, para que puedan observar el modo lectura. Aún no está disponible en todos los lugares, solo la he probado en YouTube, de este Google Chrome, hacemos clic derecho y debe salir esa opción. Pero en este Chrome no está disponible, copiaré el link, para mostrarle cómo será este modo lectura. Ahora voy a pegar esto en el Google Chrome que es versión beta, que llega todo primero en modo de prueba, y veremos cómo será esta opción nueva. Haremos clic derecho y nos saldrá esta opción del modo lectura, y veremos cómo se ve. Se ve todo de manera más limpia y sin anuncios para concentrarnos mejor, a la hora de leer algo en nuestro navegador. Ahora daré un resumen rápido de todo lo que tienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!